Atentos los contertulios, vemos a dos niños, uno lleva un balón y otro lleva, supongo que eso será un fusil de asalto, la verdad es que no soy muy experta en armas. Uno de esos dos elementos está prohibido en las escuelas norteamericanas. ¿Os atrevéis a decir cuál es? Yo lo tengo clarísimo, todo el mundo sabe que tanto las escuelas como las universidades, sus señas, son gun free zone, es decir, zona libre de armas. Es decir, que lo que estaría prohibido sería el de asalto, además estaría prohibido. Vamos a ver una segunda foto, en este caso los protagonistas muy similares, una niña con un arma y ese niño de rasgos asiáticos lleva en su mano un huevo de chocolate, lo que se llama un kinder sorpresa, si queremos usar la marca comercial. ¿Alguno se atreve a decir cuál estaría prohibido? Igual hay las dos, porque la guerra contra los productos infantiles con regalos es algo que ya va a llegar incluso aquí. Lo llevó, por cierto, el Partido Liberal Alemán, la FDP, a la Unión Europea, al prohibir la sorpresa del famoso huevecito de chocolate. Porque se la podían comer los niños. Cosas de liberales. Y tenemos una tercera foto, esta vez Cristina Candelas, tenéis que pronunciaros. Tenemos a una niña con el cuento de Caperucita y otra con un arma que, vamos, yo creo que es todavía más alta que ella. ¿Qué está prohibido? Supongo que el arma. ¿El cuento Caperucita? Pues fíjate, a lo mejor algún movimiento feminista ha pedido prohibir el cuento Caperucita porque lo ha reinterpretado, no lo descartéis. Cristina, ¿tú te atreves a...? Yo no me atrevo a nada porque en el mundo, en este mundo todo es posible. Yo espero que lo que esté prohibido sea el arma, pero vamos. Bueno, pues os voy a contar. Está prohibido de la primera fotografía, si podemos volver a verla, lo que está prohibido es el balón. Concretamente una práctica que es muy similar al balón prisionero que jugamos aquí en España, donde hay dos equipos y con el balón hay que golpear a un miembro del otro equipo para eliminarlo. Dicen que es demasiado agresivo. Vemos la segunda foto, ahí Almudena atinó, está prohibido el huevo con la sorpresa adentro porque es un problema de seguridad que el niño se lo pueda comer y que pueda tener algún tipo de problema respiratorio y demás. Y de la tercera imagen lo que está prohibido es el cuento de Caperucita y no por ese legato feminista que podría ser, sino porque Caperucita en la cesta lleva una botella de vino a su abuela. ¿Cómo os quedáis? Que no me lo creo. No, te lo digo porque es verdad que las escuelas y las universidades en Estados Unidos se llaman precisamente así, Gun Free Zone, y son zonas donde está prohibido armas. Y todos hemos visto en las películas los controles de acceso que hacen de las armas para que no entren armas en los colegios. Sobre todo un rifle, todavía más corta porque en Estados Unidos hay determinadas armas que están controladas. Hay mucho uso de armas, pero las armas grandes están bastante más controladas que más después de los últimos episodios. Es escalofriante. O sea, con la discusión que hay sobre el tema de las armas en Estados Unidos, poner un póster con un niño, con un arma, que ya directamente es como, no, no, Caperucita no, el arma sí, el balón no, el arma sí. Es que yo lo veo mucho más. No en contra de, a lo mejor, del juguete que viene dentro del tal Caperucita que lleva el vino. No, no, perdona, es que estás diciendo, arma sí, esto no, arma sí, esto no. Esa es una campaña de madres, que se llama así Madres Demandan Acción, de madres estadounidenses, que han querido llamar la atención sobre el hecho de que el gobierno norteamericano, que sí que dijo que iba a tomar medidas para restringir el acceso a las armas a través, a raíz de la última tragedia en Newport, ese asalto a una escuela infantil, dicen que esas medidas no se han tomado y querían llamar la atención sobre objetos que sí que se han prohibido expresamente, en este caso, los huevos de chocolate, el cuento de Caperucita, o jugar al balón prisionero y otros objetos mucho más mortales, más dañino, como las armas. Han hecho un vídeo, además, que además estamos viendo.